¡Suscríbete al canal! ¿Vos qué haces? Yo diseño, mamá. Bueno, pero ¿qué diseñás? ¿Dibujás? ¿Qué haces? No, no. Yo diseño, y esto se me ocurrió una manera de hacerlo y de que ella lo entienda, y sobre todo que le pueda explicar a sus amigas que no entendían qué hacía su hijo, yo diseño la manera en que las máquinas se comunican con las personas. Y ahí empezó a entenderme un poco más. Cuando le dije eso, dice, bueno, pero ¿cómo se comunican las máquinas? ¿Qué máquinas? Sí, los productos digitales. Yo no diseño otras máquinas que no sean productos digitales interactivos, sitios web, aplicaciones. Diseño la experiencia que vos o cualquier otra persona va a tener con ese producto digital. La mejor estrategia para incorporar IBEX en una organización es co-construirlo. Hay que co-construirlo entre todos los actores y que sea lo más multidisciplinario posible. El primer foco es que toda la compañía o toda la institución tiene que estar muy orientada en entender cuál es lo que le entrega en términos de valor al usuario. Si todos y todos los que participamos de eso estamos alineados en cómo se le entrega valor al usuario, lo más probable es que eso termine siendo una buena experiencia. Ya sea que diseñemos pantallas o un producto digital interactivo hasta la administración. Todo si se alinea en relación al usuario es una buena experiencia. Con lo cual la mejor estrategia siempre es co-construirlo entre todos. Porque todos, en definitiva, no solo los que diseñamos o los que desarrollamos, hacemos la experiencia de usuario. Los perfiles para especializarse en IBEX hay de todo. La verdad que creo que no sé si habría alguno adecuado, sino que cada uno le puede aportar valor desde diferentes lados. Por ejemplo, yo soy periodista. Y los periodistas tenemos, por formación, mucho de investigación, mucho de ir a buscar, mucho de preguntar, mucho de entender. Y por otro lado, también tenemos, por formación, la capacidad de simplificar términos complejos. Y eso ayuda muchísimo al momento de diseñar información, pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos también diseñadores visuales, diseñadores de interacción. También necesitamos desarrolladores que implementen eso, más desde el punto de vista tecnológico. Con lo cual, digamos, un perfil de IBEX, si se quiere, es un poco amplio. Pero podría ser un buen periodista, un buen antropólogo, un buen sociólogo, un buen diseñador, diseñador a secas. Puede ser después diseñador de interacción, diseñador visual. Un desarrollador que no solo esté pensando en el código, sino que esté pensando en que lo que él está codeando lo va a usar otra persona. Con lo cual, creo que el perfil más adecuado para dedicarse a IBEX es el perfil que pueda poner a la persona en el centro de lo que esté haciendo y construyendo, sea lo que sea. Participé por primera vez de las jornadas. Me tocó dar una charla y la verdad que me sorprendí. Al momento, debo confesar, que estaba un poco tímido. Suelo dar clases o dar charlas, pero en un público que tiene que ver más con mi ámbito. Por ahí son colegas o estudiantes que están haciendo eso. En este caso, al ser la mayoría médico, si bien había de otro tipo de perfiles, incluso de tecnología y demás, estaba un poco tímido al principio porque dije, ¿cómo les aporto valor? Y la verdad que la recepción fue buenísima. Estuvieron muy buenas las preguntas hacia el final. Y nada, me sentí súper, súper cómodo. O sea, yo venía con una expectativa de, pensé que por ahí iba a ser un poco más difícil llamarles la atención o darles un poco de valor a lo que les interese, pero justo trabajamos el tema de dashboards y dashboards críticos para tomar decisiones. Y justamente es eso, ¿no? Un médico, por ejemplo, o cualquier profesional de la salud que tiene que tomar una decisión crítica tiene que usar un dashboard y yo como diseñador debería co-diseñar con él ese dashboard para que sea lo más fácil de usar para él y para que la decisión esté buena al final. Bien, y me queda la pregunta, si querés, ¿retomamos la primera? Porque no te contesté la pregunta, ¿te hablé de mi madre? No, pero esto es perfecto. ¿Sí? Ah, ok. Que te aporta la experiencia de usuario, el desarrollo del sistema, o sea, desarrollar justamente la comunicación entre la máquina y el... Si querés. Pero si querés... Ok, porque hay un punto... Va, yo te tiro lo que pienso ahí, que por ahí tiene valor, que es... A ver, yo te tiro así y después si querés no lo hacemos, pero es... Nosotros justamente aportamos la parte emocional, la parte humana, la parte de la persona. A veces el desarrollo del sistema se queda mucho en lo funcional. Bueno, es que nada, como para cerrar, entonces... Dale. Te hago la pregunta, tres segundos. Dale. ¿Qué aporta la experiencia de usuario al desarrollo del sistema? La experiencia de usuario en desarrollo del sistema como disciplina es súper importante, ¿por qué? Porque entre ambos podemos completar el producto que le vamos a entregar al usuario. ¿Y desde qué sentido? El desarrollo del sistema, por definición, siempre se va a encargar de lo funcional. Va a tratar de armar o diseñar cómo va a funcionar la máquina o el producto digital para la persona. Es decir, si la persona hace tal cosa, la máquina hace tal otra. Si la persona hace tal otra cosa, la máquina hace tal otra cosa. El diseño de experiencia de usuario es una capa que se agrega y se debe agregar desde el inicio que permite que trabajemos también el lado emocional. No solo en cómo va a funcionar la máquina, sino qué le va a pasar a la gente cuando use esa máquina. Y también para transformar los feelings en algo bueno. Nosotros en diseño de experiencia trabajamos mucho con los feelings. Y lo que hacemos es, si una persona va a usar un producto digital con determinado mood o determinado estado mental, incluso humor, si se quiere, lo que hacemos es tratar de entender mucho eso para resolverle el problema que vino a resolver, pero también para dejarlo un poquito más feliz.